Esta serie fue grabada y creada a partir de hechos cotidianos y humanos. Y como humanos cometemos fallas, pero las arreglamos para mejorar como empresa. Este es un ejemplo de eso. ¿Qué hubo, Raúl? ¿Cómo vas? ¿Qué hubo, Sebas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo va el líder de la célula eólica? Súper bien, todo bien, fluyendo. Me alegra. Me alegra escuchar eso porque voy a necesitar tu ayuda. ¿Ah, sí? Cuéntame. ¿Qué necesitas? Bueno, pues recuerdas que hace unos días comenzamos a construir el informe de Permanece con cifras, números y todo esto. Pues resulta que necesitamos una información muy urgente. Información que solo tiene el equipo de John. ¿En serio? Sí. Sí, bueno, y como sabes, yo soy, pues, yo estoy muy ocupado. No tengo mucho tiempo y menos para hablar con John. Claro. No, entiendo perfectamente. Eh, bueno, también supimos que en el equipo de John está Laurita, tu amiga. Y, pues, tú me podrías ayudar. ¿Yo? No, Sebas. La verdad, yo no quedé muy bien con Laurita la última vez con su reunión de ciberseguridad. ¿Sabes qué? Sebas fresco. Creo que ya sé quién nos puede ayudar con eso. Enchufados. Hoy presentamos... Espionaje Roto. Álex, el propio Álex. Ya tengo una misión que le va a gustar. Tírala, 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 va. ¿Usted ya oíste este video? Ay, dámelo, melito, melo. No, 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 pero venga, escuche, toma atención que a esto le interesa. Necesito que se hable con Laurita. ¿Con Laurita? Oye, cuenta, eso me gusta más que el video. ¡Laurita, llegó nuestro momento! ¡No, cállese! ¿Qué estás haciendo? Para la misión que le voy a poner, necesito que controle su energía, ¿sí? Listo. Escuche bien, bueno. Necesito... Necesito que despide a Laurita, ¿sí? Ella tiene una información sobre permanece y la necesitamos. Pero ella no se puede dar cuenta que usted la está recopilando, ¿sí? Es un problema entre líderes, ¿sí me entiende? O sea, es como cuando Messi y Maradona pelearon en el Mundial de Sudáfrica. Sí, así es. ¿Y esos pelearon? No, ni me acuerdo. Bueno, como sea. El caso es que usted va a poner cuidado a todo lo que tenga que ver con Dow Jones, con Mila, con Robeco. Álame. Vamos. Contada, 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 contada. Nos vemos, profe. Tranquil. ¡Alex, Alex, Alex, Alexis! ¡Alex, Alexis! Sí, sí, me parece. Laurita, ¿ya viste ese artículo de ciberseguridad? Dale. Claro, John. Sí, es que precisamente eso estaba hablando con Camila. La idea es colocar unos métodos más globales. Ajá. Sí, primero revisar las matrices del Dow Jones. Sí, yo también pienso que la revisión de Robeco tendría que esperar. Sí, tal vez coincida con las ferias europeas. Eh, vale, listo. Que estés bien. Un abrazo. Chao. Ay, mi Clemen, ciberseguridad va súper bien. Y ya mañana también voy a entregar el informe de permanece y listo. Modo vacaciones. Ay, me voy a celebrar mi aniversario. Ay, Laurita, qué rico ese paseo tuyo con Roberto. Además, muy merecido, ¿no? Ay, tan bella, mi Clemen. Pues sí, vamos a aprovechar que Roberto tiene unos días allá de convención y luego ya nuestros días de playa, brisa y mar. Ay, qué envidia. Oye, a propósito, Raulito, ¿sí te entregó lo del informe de ciberseguridad? Pues yo creo que esto es mi correo porque él sabe que el informe es para mañana. Pues eso espero. Pero ven y sígueme contando de ese paseo tan rico. Cuéntame. Clemen, ¿sabes? Tienes que... Vean, eso es un vestido de Ovaldo. Está, ya, va. Te vas a morir. En serio. Pero es que viajar es súper rico, ¿no? Estaba buscando señal. Y la encontré acá entre nosotros. Ay, es como... Permiso. Hola, mamá. Sí, dime. Sí, dime. Bueno, ¿y qué estábamos diciendo? Ah, bueno, no, sí, realmente, estoy súper contenta. Qué bueno viajar. Ay, sí. Pero, bueno, ¿sabes qué, nena? Yo te voy a dejar porque quiero dejarlo. Todo listo antes del viaje. Dale, dale. Buen viaje. Gracias. Subes. Ay, no, tranquila. Yo prefiero usar las escaleras para mantener mi estado físico, atlético, esbelto, como tú, princesa. Vengo a presentar el informe. Hay una convención en la playa. Tiene que ver algo con las ferias europeas. Laura se va mañana temprano. Y hay algo también que tiene que ver con Don Roberto, pero esos no tienen nada que ver por ahí. Espacio, espacio, espacio. No escucho algo de Mila, Doug Jones. Ah, ok. Así, acá tengo escrito. Bueno, con lo de Camila, van volando. Y con el tema de Don John, son los primeros. Y Laurita se va a ir a la playa a representarlos. Qué triste. Nos va a dejar acá, solos. Tristes, meditados juntos. Claro, eso era lo que no nos querían contar. ¿Qué hubo, Raúl? ¿Y de eso usted tan temprano por acá? Me imagino que será por algo bueno, ¿sí? Ni bueno ni malo. Simplemente esto del espionaje no funcionó. Ay, no, no me diga que... No me diga que los pillaron porque ahí sí me muero de la vergüenza. No, 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 Sebas, no se trata de eso, sino que lo que trajo Alexis no sirvió para nada porque no se entiende nada. Dimos vueltas para nada. No, pues claro que no se entiende nada, pero... Ay, Raúl, ¿esto qué es? No. Raúl, todo esto está malo. Todo esto está malo. Yo sé, Sebas, yo sé. Pero es que la verdad, Sebas, esto es tremendo enredo. Tu situación con John está complicando las cosas. Está haciendo que la gente oculte información, se la reserve o se reúnen escondidas todos los equipos. No, evidentemente eso está afectando el trabajo de todos. Sí, sí. Sí, tengo que reconocer que aquí en Celsi hacemos todo lo posible para no trabajar por silos, pero con esto que estoy haciendo, yo no estoy ayudando mucho. Total, total, total. Tú me recomendaste a mí, trabaja en equipo. Y mira, tú la tienes clara. Sí. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir personalmente donde él. Voy a pedirle la información a él, a John. Perfecto. Gracias. En Celsia damos lo mejor para crecer juntos. Y para crecer juntos es importante entender que todos aportamos a un mismo objetivo. Por eso debemos dejar a un lado nuestras diferencias personales y estar siempre dispuestos a trabajar en equipo. Porque así nos enchufamos a nuestra cultura. Celsia. Buena energía.